Esta es una plaza que hay aquí también bastantes tiendas de motos, bueno, tiendas sí de repuestos y reparaciones, aquí te reparan cualquier cosa, que no sea electrónica, claro. Esta que hay aquí a la derecha hay dos o tres, estas de aquí, estas son tiendas de motos, está siempre hasta arriba. La plaza es el 20 de agosto, pero no tengo ni idea por qué es el 20 de agosto, será por algo de la independencia o algo así, algún discurso o alguna cosa en el rey, no sé, bueno, aquí vamos hacia Casabarata, Casabarata ha venido alguna vez, es como un corte inglés popular, bueno, tienes de todo aquí, bastante de todo. Luego aquí tienes superficies comerciales como cualquier ciudad española. Pero este tiene su encanto porque es como el rastro, y aquí encuentras de todo y sabiendo rebatear un poco y comprar, compras más barato, desde luego. Así que. Pero hasta ahora no sé si supongo que sería de izquierda, pero bueno, creo que habrá que recto ya. A ver que solo ven aquí. Si creo que es un gran quebr вещи, está lleno de tiendas de coche, ya me acuerdo de venir por aquí. Cuando me quedé sin batería, me voy buscando baterías para la moto. Bueno, el ciclomotor que me voy a comprar yo es uno como este de aquí. Este tipo, hay muchos de aquí. Son chinos y aguantan bastante, son duros. Entonces, pues, te puedes coger uno por no mucho dinero y, bueno, lo machacas aquí. Y luego, pues, pues bueno. A ver, esto será para allá. Si vamos a esa chica que seguro da la casa barata. Y esta que acaba de coger y está así. Porque qué va a hacer una chica hasta ahora jovencita si no hay que comprar cosas. Pues, como que se mete por aquí, no se mete. Por ahí. Salam Alecún. ¿Casabarata por aquí? ¿Casabarata? ¿Para allá? Ah, Sucra. Sucra, Sucra. Para allá y luego para allá, ¿no? Para allá y luego para allá. First. A ver, ¿no? ¿Sucra, Sucra, Sucra. ¿Eh? Eh, no, sí, bien. Pues, 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 pues. Messia, Messia. Ah, sí. Si, pues, 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 pues. ¿Mi nombre? ¿Casabarata por aquí? Prends, pues, pues, pues. Entonces, pues, pues. Bueno. Bueno. Entonces. Tenía que haber seguido al taxi. Tenía que haber seguido al taxi, pero bueno, así conozco un poco más detalle. Tengo que ser por aquí porque todo el mundo va por aquí. Bueno, la verdad es que hay un camino mucho más rápido, pero yo no encuentro para llegar desde donde estaba hace 5 o 10 minutos. ¡Salaam alecum! ¿Casabarata? Sí. Stop. Sócran. La verdad es que son listos los tíos. ¡Salaam alecum! ¿Casabarata? 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 Bueno, pues esto es Casabarata. Bueno, Casabarata... Sí, esto ya lo conozco yo. Aquí empieza la zona de mercado. Casabarata también es por la derecha. Y está todo ya lleno de tiendas. Todo por aquí es un enjambre de tiendas por ahí por la derecha. En realidad empieza ahí, digamos, un poco. Esto es Casabarata... Este es el aparcamiento de Casabarata. Esto aquí... Esto es Casabarata, sí. Ahora ya lo hacéis y todo. Esta es la mezquita que hay aquí. Y Casabarata en sí, lo que es como el rastro, digamos, empezaría aquí. Y es todo lo de la izquierda. Tiene una zona de mercado que es esta que se ve aquí. Pero luego tiene el interior que está cubierto y que es espectacular. Que es todo lo que se ve a la izquierda. Esto es un mercado, digamos, con el rastro externo. Pero aquí ahora se entra a la derecha. Y ves todo esto por dentro que es cubierto. Y que está lleno de callejuelas cubiertas. Con todo tipo de tiendas especializadas por ramas, ¿no? Desde electricidad del coche hasta cualquier cosa que se te ocurra. Mira, hay aquí de todo, vamos. Aquí... Dicen que si no encuentras lo que buscas en Casabarata es que no existe. Mirad, aquí se entra a la izquierda. Y esto ya son callejuelas, callejuelas, te pierdes ahí dentro. Pero es inmenso. No es un hangar pequeñito, no, no. Es todo inmenso. Inmenso para allá. Para dentro. Aquí entras y te pierdes. Es como una micro ciudad aquí dentro. Llena de puestos y puestos y puestos. Y más puestos. Lo complicado es aparcar con el coche. Pero bueno, tiene mejor aparcar por ahí en las inmediaciones. Y el tráfico, bueno, caótico, ¿no? Si es caótico ya en Tánger, pues aquí ni te cuento. Mira aquí la entrada, una de las entradas. Mira, la moto que yo digo sería exactamente igual que esa del baúl rojo de ahí. Todo esto es caja barata. Y eso que no es muy tarde, que no llega a las 10. Pues el recinto es inmenso, realmente inmenso. Bueno, aquí se ve mejor por este lado, como llevo la cámara aquí a la derecha. Lo que es el micromundo de Casabarata. Como digo, es como una micro ciudad. Pero grande, ¿eh? Mucho más grande de lo que aparece por dentro. Y aquí encuentras absolutamente de todo. Hombre, podría entrar un poco, pero... Claro, dejando la moto aparcada. Zucram. Ya digo, cada una de estas entradas, que tiene muchas, pues... Pues se meten ahí en el barullo. De hecho es un poco agobiante, porque literalmente no se puede andar. O sea, tienes que ir todo el rato... Pues pegado a la gente. Y es agobiante porque no se ve nada. Te agobias, ¿no? Te agobias. No puedes casi respirar, pero bueno. A quien le gusta el jaleo, este es el paraíso. Que le gusta el jaleo. Para comprar y para todo eso. Bueno, es bastante caótico, como veis el tráfico aquí. Otra entrada. Bueno, tiene una zona que se puede entrar con el coche un poco. Que es aquí a la derecha. Me voy a meter ahora un poquito. Por donde va este. El triciclo este. Por aquí. Y se ve un poco el ambiente. Este es lo que se ve dentro. Pero cubierto. Es algo parecido a este. Algo parecido a este. Es una especie de rastro gigante. Pero gigante, gigante. Aquí hay tiendas muy buenas de muebles y de todo. Vamos. Aquí hay absolutamente de todo. Hay que conocer esto, para saber exactamente qué es lo mejor donde comprar y todo eso. Y bueno, esto es lo de afuera, ya digo, Casa Barata está a la derecha. Esto es por la derecha. Bueno, ya va a salir ahora, este es el aparcamiento. Bueno, este es uno de los aparcamientos que tiene aquí. Bueno, aquí te venden ahora mismo de todo, de segunda mano, esto es segunda mano. Y te venden absolutamente cualquier cosa que se te ocurra, la tienes aquí. Pero luego dentro tienes cosas nuevas, súper tecnológicamente avanzadas. Y es el paraíso, para la gente que quiere comprar barato y saber gatear, pues ya te digo, Casa Barata. Este es el paraíso. Bueno, hay por aquí unos cuantos bares y restaurantes populares que están muy bien. Bueno, vamos a ver. Gracias.